Oye para todos los aceros de mi planeta tierra, Puerto Rico A un bailador que debemos dar, que insiste una amistad entre ellos y mi orquesta A un bailador, vamos a dedicar, esta bella canción que dice así A ceder los bailadores, que gozan nuestro sabor, le dedicamos las flores, que brota nuestra canción Somos seres emotivos de nuestra combinación De salsa con bailadores, mi orquesta, mi barrio De salsa con bailadores, mi orquesta, mi barrio Cantando a los bailadores, mi orquesta, mi barrio Cantando a los bailadores, mi orquesta, mi barrio Yo quiero verlos contentos, olviden tus insabores Cantando a los bailadores, mi orquesta, mi barrio No me voy a perder felicidad, venga, venga, venga pa' que gocen Cantando a los bailadores, mi orquesta, mi barrio Porque adorabriendo, lleve, de orquesta, mi barrio Cantando a los bailadores, mi orquesta, mi barrio Para todos los bailadores, mi chico, oye, me pone el sabor Cantando a los bailadores, mi orquesta, mi barrio Cantando a los bailadores 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bailador! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!